hola hola amigos soy pacmanoide con un nuevo vídeo aquí para todos ustedes mis queridos suscriptores y todos los que siguen viendo y compartiendo mis vídeos bueno la temática de este vídeo va a ser que les voy a indicar 13 consejos para que puedan utilizar y jugar pokemon go de una manera mucho más práctica mi vídeo anterior estaba bastante laqueado así que ese ya se lo no y ahora está un poco más rápido son 13 trucos sencillos para poder convertirte en un mejor maestro pokemon bueno comencemos con el primero que puedes girar tu pokebola para realizar una bonita curva que es lo que consigues con esto al hacer que el lanzamiento y la atrapada y la captura de tu pokemon sea más difícil vas a poder obtener más experiencia al hacerlo de la manera normal es el primer consejo segundo consejo querido amigo lo vamos a ver ahora es que hay un pequeño icono en la esquina que es donde aparecen los pokemon que están cerca los pokemon que aparecen en la sombra y la patita que indicaba bueno los pokemon que aparecen en la sombra son pokemon que aún no capturan y no tienen los datos y las patitas debajo de cada uno son la cantidad de metros que están alejados al parecer cada patita son 100 metros si tiene una patita son 100 metros 1 2 3 y así va sumando tiene tres patitas son 300 metros vamos con el tercer consejo amigo para atrapar un pokemon le aconsejo mantener la pokebola a dos segundos presionada y de esa forma realmente sería como apuntar al pokemon y así ocupamos menos pokebola y perdemos mucho menos la del cuarto es cuando aparece un circulo amarillo cerca de un pokemon eso quiere decir que ese pokemon es mucho más fuerte y tiene más cp más alto después va a costar un poco más atraparlo pero va a ser mucho más factible que estar entrenando a varios pokemon a la vez para tener un pokemon fuerte y atrapando uno más fuerte es mucho más fácil poder jugar solamente se le aumenta su poder 5 cuando llegue a niveles más altos vas a conseguir vallas bolas ultra ball master ball con esto va a agilizar la captura pero cuál es la diferencia que a medida que tú vas subiendo de nivel pokemon es más fuerte poner apareciendo igual que en el juego cuando vas avanzando si tiene incienso el incienso lo ocupa y dura 30 minutos y esto te permite que los pokemon se acerquen a ti sea necesidad de tú estar moviéndote si no tienes incienso también existen los módulos de deseo que es lo que yo vi estos se instalan en las poke paradas yo desconocía donde se instalaban ocupan el rango de la poke parada para que se acerquen los pokemon en esa forma y actúa como incienso la diferencia es que tú con incienso puedes moverte pero con los poke sebo tienes que llegarte cerca de la poke parada 8 necesitas caramelos para evolucionar a tu pokemon o para darle poder anteriormente ya subí un vídeo explicando este tema que si transfieres tus pokemones vas a obtener caramelos de la especie que tú estás transfiriendo y de esta forma puedes tener más caramelos para subir el poder de tu pokemon o para hacerle evolucionar si encuentras un huevo prepárate y asegúrate de ponerlo en la incubadora predeterminado viene una incubadora sin límite de incubación de huevos solamente te da la opción así para instalar para incubar un solo huevo la que viene de fábrica o sea la que viene en las ventas de la tienda huevos requieren distancia indica su rareza a mayor cantidad de kilometraje que es mayor la rareza del pokemon que te irá a aparecer a menor solamente te van a aparecer pokemon es más común lo ideal siempre es incubar los pokemon es con mayor kilómetro para poder obtener pokemon es más raro como ya te comentaba anteriormente en el consejo número 11 a mayor probabilidad de encontrar pokemon de ciertos tiempos de ciertos tipos según el hábitat donde estén eso quiere decir si estamos cerca los pokemon de un lugar con agua van a haber pokemones de agua y así sucesivamente con todos los pokemon según su tipo el consejo número 12 para optimizar energía y para poder encontrar el pokemon más fácil aunque no te quita la gracia de lo que es la realidad aumentada puedes desconectar la realidad aumentada de tu cámara y solamente jugar con las gráficas que aparecen en la cámara cuando tú desactivas el modo de realidad aumentada pierde un poco la gracia de estar buscándolo pero te puede ahorrar bastante batería para poder seguir jugando más tiempo la aplicación viene con una configuración que es ahorro batería tengo entendido que esta configuración no cumple con lo que promete sino que simplemente aún tienen mejoras que hacerle pero lo vas a necesitar porque al estar en movimiento todo el día con el gps con la cámara con la vibración con los datos móviles te va a consumir mucha batería bueno aquí están los 13 trucos buenos no trucos sino que consejos para cuando empiecen a jugar pokemon go una vez que está habilitado y se los dejo en el vídeo no olviden darle like compartir y agradecer a todos mis suscriptores y a todos los que me siguen en mi muchas gracias se despide su gran amigo pacman hoy día